Las idols más odiadas en la actualidad. Hola mi nombre es Muerde y el día de hoy les haremos un vídeo pues en donde explicaremos quiénes son las idols más odiadas en el kakapop en la actualidad, de hecho hay muchas chicas que últimamente han sido odiadas sin ningún motivo. Que bueno muchas personas han dicho que si tiene motivo para que sean odiadas pero no hay motivo para odiar a nadie, recuerden eso presente, no odien pero si pueden ignorar eso enoja más a la gente. Pero bueno algunos han dicho que muchas de ellas han hecho controversias que merecen odio, otras personas han mencionado que ellas pues ser odiadas por el hecho de mentirle a las fans porque antes eran feas y ahora operadas. Porque bueno muchas personas odian por esas razones, otras porque bueno estas chicas tienen grupo que compiten con sus grupos favoritos, así que las ven como una fuerte competencia para las demás. Y bueno sabemos que el kakapop es un mundo de competencia no solamente para los idols, sino también para los fans. Giseye Aespa Bueno nuestra chica Gisela en los últimos tiempos ha sido odiada por una razón en especial, porque bueno Aespa pues fue un grupo que nació bajo muchas controversias. Una de las controversias que si casi tumba al grupo fueron las de Karina pero recientemente hemos tenido muchas controversias con Giseye por algunas cosas que ha dicho, cosas que bueno para algunos no son fuertes pero para otros si lo son. Una de las controversias que se mencionaron fueron que pues, ella dijo que preferiría matarse o algo así si se le cae el celular. Otra cosa que mencionaron fue que ella empezó a cantar y ella repitió la palabra negro pero en inglés que está prohibido decirla. Y ella más que todo que vivió en los Estados Unidos puede saber que eso no se puede decir ni en broma un blanco no lo puede decir. Y bueno que esto enojó a muchos fans, porque ella es asiática o bueno de descendencia asiática, así que bueno no puede decir algo como eso. Entonces pues Gisela fue bastante odiada, por estas controversias. Por bueno ya saben es que si una persona tiene muchas controversias pues lógico que va a ser que las personas la odien y bueno empezó bien pero las personas empezaron a criticarla demasiado. Bueno en el caso de Lisa de Blackpink el odio es dividido porque bueno, hay gente que la odia porque bueno según ellas ahora no es Jenny la que roba oportunidades sino que Lisa. Y esto pasó e hizo que bueno dos fandoms individuales pues odien demasiado a Lisa, diciendo que ella era una señorita caballero, que era un travesti, ya saben los típicos insultos de niñas ratas, siendo de su mismo fandom ojo, que vergüenza. Y pues le dijeron cosas bien feas a Lisa porque le dieron un solo y bueno creo que a las fans de Jennie se les olvidó que Jennie empezó a ser llamada asi, y que no deberían de hacer lo mismo, pero después de eso se sumó el Lisa siendo mamona. Que incluso el programa la defendió demandando a la chica de TikTok, por eso no me gusta TikTok y me gusta mas Youtube porque hay mas libertad, pero bueno. El punto es que Lisa hasta el día de hoy es una de las idols amadas pero tan bien odiadas, como es posible que exista eso. Pues no se, pero si en Corea es posible ser amado y odiado, es que miren tan bien nadie es moneda de oro, aparte que cuando estas en lo alto te van a odiar, caigas bien o caigas mal, un ejemplo es Kunno. Aunque lo odien es muy famoso pero lo odian o sea las cosas son asi, siempre te odiaran, no te sientas mal, si ves que todos te aman acuérdate de esto, alguien en este momento te esta odiando, aunque creo que era al revés, pero que mas da. Sojin de Higle. Bueno amigos Sojin, todos sabemos que es lo que paso con Sojin, lo que pasa es que Sojin como todos sabemos fue una de las personas que ha sido odiada desde el 2021, porque bueno ya saben se le acusó de Bullying, y la empresa fue la misma que afirmó esto, y como digo que afirmó es que, pues ella se retiraba del grupo, y algo que muchas personas no saben es que ella misma dijo que si Sinae confirmaba que esto era verdad que Sojin le hizo Bullying, pues ella se iba del grupo, no se sabe si fue para intimidarla o estaba realmente segura, pero pues Sinae confirmó las cosas y bueno Sojin se retiró del grupo según el informe de Kubo, entonces acorde a Kubo Sojin es culpable, acorde a Kubo, obviamente. Pero también sabemos que Kubo tuvo cosas o hicieron cosas que no estuvieron bien con Hunan y con CLC, pero repito también sabemos que hay idols que si han hecho Bullying, así que hay posibilidades mas fuertes que Sojin si sea. Pero pues son cosas que ya en algún momento ella misma que es la protagonista de su drama, pues deberá de decir, claro si le importan sus fans. Bueno esto hizo pues que los fans la odien por lo mismo que hubo un proceso en donde las personas siguieron y bueno apoyaron a Sinae sobre ella y sus fans. Que odiaron mas a algunas Neverland por insultar a Sinae que no se metía con ella ni con nadie. Gennie Kim sabemos que Gennie es la odiada y siempre ha sido la odiada de su grupo, sería un milagro que no lo fuera, no podemos decir que ahora es la mas odiada, porque parece que una de sus compañeras le ha arrebatado ese puesto. Pero si podemos decir que todo lo que hace Gennie es malo para un sector de fans, para un sector de coreanos, para un sector de fandom internacional, o simplemente para las personas que la odian sin ningún motivo. Bueno Gennie como sabemos es una chica exitosa que poco o nada le va a importar, pero de hecho se ha visto ya a Gennie llorar por comentarios fuertes, es que pues amigos, las personas aguantamos un poco. Y bueno todos somos en algún momento débiles o sufrimos en algún momento por comentarios, y mas si eres famoso no es que sea un solo comentario, sino que varios. Y en el 2021 Gennie ha recibido una cantidad de odio fuerte, que bueno no cualquier persona lo puede manejar bien, pero pues Gennie sabemos que es una chica super talentosa, que así como hay cosas malas que puede pasar. Es la chica top de Corea en popularidad, al menos hasta el día de hoy, así que pues eso es lo que le vale, aparte que pues tiene salud, tiene amigos, creo que eso le ayudará mucho a sobrepasar muchas cosas. Te amamos Flogennie y también a las castrosas de las Blonks, aunque a veces se pasen de verga. Karina de Aespa. Sabemos que Karina ha sido duramente criticada por todos los rumores que se inventaron de ella, porque sabemos que la empresa afirmó que los rumores de Karina eran todos falsos, y bueno pues pero a esos fandoms que a sus ídolos los insulto. Dentro de algunos pues no creyeron eso, aparte que Karina también recibió mucho odio porque era operada, así que ya sabrán pues todo el odio que ha podido recibir Karina. Incluso al punto en que muchas personas han invitando rumores de citas, que buen han dicho que las chicas no se han merecido ser famosas, muchas cosas que me imagino han sido dolorosas, pero el odio que tuvo Karina fue incomparable. Creo que al inicio fue a la que más odiaron porque bueno había también una razón pequeña, pero pues aún así odiar es algo fuerte. Irene de Red Velvet pues amigos si Irene sigue siendo odiada por muchas personas por todo lo que ha pasado, bueno por todo lo que Irene pues hizo que no es necesario repetir pero para las personas que no se enteraron era porque bueno. La controversia más grande de Irene terminó por hundirla, incluso se dice que pues ella ya no aparece como aparecía en el top de reputación de hecho ya no es primera, y ahora la que es primera es Joy. Pues la controversia fue que ella ofendió a la estilista y esta incluso si la intentaban desmentir iba a mostrar el audio, entonces inteligentemente Irene pues admitió que si que era verdad y se disculpó. Esas disculpas pues fueron tomadas como falsas ya que bueno ella dijo que era un ser humano, que no pensaba que se estaba comunicando mal, bueno cosas que si pues estuvieron un poco pendejas. Como para poder disculpar, y bueno la cosa es que esto ha sepultado a Irene, a tal punto que algunas marcas no la colocaban por miedo al odio, una incluso creo que ni la etiquetó, ya que querían evitarse todo el problema. Y una marca incluso mandó una indirecta para Irene como diciendo que era grosera en pocas palabras. Hisoho de Blackpink. Pues amigos como todos lo hemos visto, Hisoho ha sido muy amada pero en los últimos tiempos han odiado una gran parte a Hisoho por el drama de Snowdrop, porque bueno ella dijo que se informó de la historia cuando de hecho era todo lo contrario. Creo que los idols a veces son poco inteligentes, y esta vez le tocó mostrar a Hisoho que lo fue, porque no debió decir que ella supo de la historia cuando era evidente que no lo sabía. Y creo que nadie se la juega así tanto para apostar que pues el drama esté en lo correcto y que después te vayan a funar, porque si ella realmente hubiera sabido la historia no creo que hubiera aceptado eso. Sabiendo que la protagonista la verdadera chica que vivió todo esto ahora tiene problemas mentales o algo así leí, entonces creo que Hisoho no hubiera cogido un papel que bueno pues, no llevaba una historia correcta. Incluso los coreanos dijeron que pues algunos idols eran tontos y era un ejemplo de esto Hisoho, ay mi Hisoho mejor te quedabas con él solo, no te iba a ocasionar más problemas o hubieras escogido un drama que no hubiera sido tanto problema. Bon Joon Dive bueno esta chica ha sido odiada en estos recientes tiempos, y es que bueno esta chica ha sido ascendida como la nueva top visual de estos momentos, como la Yona de su grupo. Entonces como toda visual tiene cosas que sufrir y bueno vivir, una de estas cosas son las criticas a cada cosa que se la harán, si piensas que en el mundo te amarán todos pues no, y este es un ejemplo. Porque la criticaron porque pues fue poco profesional, la criticaron porque su empresa que siempre ha sido así, le dio favoritismos, algo que esa empresa Starship siempre ha hecho, pues le hicieron eso a la pobre Bon Joong. Y bueno aunque muchas personas salieron a defenderla, no se salvó de estar en este top nuevo que estamos haciendo. Y pues aunque sea una chica muy hermosa, esto es un gran ejemplo que las chicas guapas no se salvan de ninguna funa, de ninguna cancelación. Cuando las personas ven que haces algo malo o para ellos malo, te van a juzgar. Aunque también seamos sinceros si eres un idol tienes que ser profesional 100% porque si no vas a tener a muchas personas criticándotelo más de lo que podrían hacer si haces las cosas bien. Las criticas siempre estarán presentes, pero es bueno dar el 100% para que uno se sienta bien. Wenying Baiyi. Bueno amigos esta chica he visto que ha sido sumamente odiada porque bueno, expliquemos la razón. Fue odiada porque pues dicen por ahí los rumores que ella no debió debutar dentro del grupo de las chicas porque bueno, se supone que otra chica tuvo que haber debutado en vez de ella. Que bueno ella debutó solo con favores o porque bueno era la hermana del famoso Only London, o no, era hermana de Wenying Kai, algo que hizo que pues muchas personas votaran por ella. Y es algo lógico amigos, porque bien sabemos que esos programas son armados, que ya tienen a sus ganadores desde el inicio y que solo participan para que pues hagan show, pero los que no saben esto son algunos trainees, que si piensan que compiten por sus sueños. Si bien no hay pruebas concretas que esto sea así, si hay una historia que bueno indica que muchas personas han pasado por esos programas y no sido escodigos porque ya habían planeado todo. Incluso CJE y M son los productores de la empresa, y recordemos que el CEO presidente de CJ Group se dijo que pues le pagó a una chica, para ascenderla y dijeron que era de Izone, entonces amigos las personas van a sospechar de muchas cosas. Pero una cosa es sospecha y otra tirarle constante odio, ya también se pasan, porque el odio a esta chica sorprendentemente ha sido el número uno.